Hace unos meses me contactó una pareja a través de las redes sociales porque allí estaba pasando algo que yo quiero que ustedes escuchen. Resulta y acontece que al hombre, él está teniendo difusión eréctil y él se lo acuña a su ex esposa, que es una persona que ustedes conocen de hecho, se la acuña a su ex esposa porque alegadamente una tía de él que revela sueños le dijo que lo que le está pasando a él es culpa de ella. ¿Y usted, hermano, cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo usted le llama? No, muy bien, pero ahí entre dos. Sí. Dicen, alegadamente, tú estás muerto de la cintura para abajo. Estoy muerto de la cintura para abajo por culpa de esta señorita. Por culpa mía, tú te equivocas, mi amor. Tú te equivocas, tienes que aterrizar. Bueno, vamos, antes de todo, explícanos específicamente qué es lo que pasa. O sea, ¿cómo le digo? Ella una es novia mía. Ok. Él talmente que yo tengo una tía mía que ella es muy vaina de esa vaina. Ella cree en toda esa vaina de brujería y vaina. Y siempre se vive soñando conmigo. Y que fue esta muchacha que me hizo una brujería. Y yo, en verdad, yo tengo el miembro tumbado. Yo no sé qué es lo que ella me ha hecho. Entonces, yo lo que le he dicho a ella es que me quite esa maldita vaina. Porque por ella salgo con una mujer por ahí y lo que paso, vergüenza. Porque no se me quieren parar. Me dicen a mí que sí es que me gustan los hombres. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. Porque, de hecho, en algún momento todos los hombres vamos a sufrir de disfunción eréctil. En algún momento todos, incluyéndome a mí. Sí, pero el tal es que sufrí y que ella me haya echado una vaina el diablo. Bueno, de hecho, científicamente no hay forma de demostrar eso. Pero también vamos a ver qué dice. ¿Usted qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi amor, mira. Yo conocí a ese chico en una discoteca. Él tiene una tía de él que es amante de la hechicería. Y ella dice que se reveló en un sueño que yo le eché algo a él. Dice, para que no se le pare. Pero es que yo no tengo necesidad de echarle nada a él. Yo se lo dije. Yo soy una mujer que soy bien rica y buena para echarle algo a ese salado. Sí, pero esa tía mía, esa tía mía no se equivoca. Porque cuando, escúcheme, esa tía mía es tan amante a la brujería. Que yo tengo un hermano mío que se murió. Y ella antes de él morirse, de esa vaina de brujería, ella se lo hubiera dicho. Y porque no lo salvó si se lo hubiera dicho. El único brujerio, tú tienes que revisarte tu padre. Me echaste una brujería. Yo no te he echado nada. ¿Por qué tú dices que yo te eché algo? Y habló qué maldita vaina con esta tipa. Está bien, te voy a decir una pregunta, está bien. ¿Por qué, diablo, cuando yo salgo con una mujer no se me pare el miembro? Y la tía mía está soñándose eso. Tu tía está loca. Tu tía está full track conmigo. Tu tía está loca. No te das nota, esa mujer. Loca, no. Yo no te he echado nada. Mírate, mírate un espejo. Está bien, una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Tú nos has llamado, hombre? Claro, muchísimo en la calle. Está bien, pero ¿por qué tú me echas eso? Yo no te eché nada a ti, mi amor. Revísate. Ve a ver si fue otra mujer que te lo hizo. Pero yo no fui, mi amor. Fuiste tú, porque es que la tía mía no se equivoca. Entonces, tú tío es lo que tiene que buscar. Ustedes, las mujeres, ustedes, las mujeres. Ustedes, las mujeres. Escúchame, 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 escúchame. Ustedes, las mujeres, a veces, cuando uno no está en ustedes, ustedes buscan la forma como para que uno esté con ustedes obligado. ¿Me entiendes? Entonces, si tu tía sabe tanto de brujería, ¿por qué ella no te lo quita? Una pregunta, antes de todo. ¿Bajo cuáles condiciones ustedes se dejaron? ¿Y hace qué tiempo? Bajo condiciones por celosa. Celosa, el problema viene de celo. ¿Hace qué tiempo ustedes se dejaron? Hace como tres meses. Pero de ahí, de esos tres meses, yo no he servido del miembro mío. Ni vas a servir. También hay que ver. Fue ella que me hizo una vaina el diablo, amigo. Fue cierto. Tú tienes que quitarme esa desgracia. Yo no le hice nada. Tienes que quitarme esa desgracia, porque yo necesito meter lo mío. ¿Por qué tu tía es brujo? ¿Por qué tu tía no te lo quita? Tienes que quitarme eso, porque yo necesito meter lo mío. Yo no nací para ti. Yo no nací para ti. Lo más probable es que usted también tenga un problema hormonal. Yo no tengo ningún problema. El problema que yo tengo es la desgracia que esta mujer me ha hecho a mí. Es probable. Mira, por ejemplo, los hombres necesitamos de mucha testosterona. Hay que ver si tú estás pasando mala noche, tomando alcohol. Él no sale de la calle. Él no sale de la calle. Vive tomando. Es probable que tenga que ver con eso. No tiene que ver con eso, porque yo me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 5 de la tarde. ¿Qué problema tengo yo más que eso? ¿Y tú crees que una persona que anda en la calle tomando sustancia y tomando mucha pastilla, ¿tú crees que su miembro va a servir de algo? Mira, Victoria, tú vas a tener que quitarme esa desgracia. O si no, te voy a poner en el mano de Dios. Es verdad. Te voy a poner en el mano de Dios. Porque tienes que reprender a tu tía. Te vas a arrepender, Dios. ¿Por qué tu tía no te lo quita? Porque tú quieres... ¿Pero por qué tu tía no te lo quita? Tú quieres privar mucho de vainas de brujería del diablo. Mira, andeme, te estoy amarrado ahí. Ahora yo no puedo tener relación ahora. Te voy aquí abajo. Para que tú veas la vaina del diablo. Ahora yo no puedo tener relación con ninguna mujer que paso vergüenza de que era que llego. Es verdad. Y dice que se me gustan los hombres. Es que tú estás viejo. Que si hay que jumpir. ¿Qué jumpir del diablo? Tú estás viejo. Tú estás viejo. Tú estás viejo. Yo entiendo que tú deberías considerar visitar a un urologo. ¿Sabes qué? Un problema que tenemos acá en Dominicana es que los hombres no visitan a un urologo normalmente. Lo más probable... Pero él ni sabe lo que significa un urologo. Yo no sé qué vaina del diablo es. Yo lo que sé es que tú me echaste una desgracia. Yo no te eche nada. ¿Qué tengo yo que ver? Yo no te eche nada. Yo no sé ni Ander qué da eso. Debería considerar visitar a un urologo. Antes de irte, recuérdame recomendarte uno. Fíjate. Lo más probable es que sea algo mental lo tuyo. El urologo mío. Usted sabe lo que es. Está el urologo, el diablo. Esa es ella. Si tu tía sabe tanto, ¿por qué no te lo quita? El urologo, el urologo, qué sé yo. Eso es ella. Usted tiene que visitar a un urologo. Visítalo para ver qué es lo que tú tienes. Yo no sé ni urologo, ni urologa, ni urologa. Pero tú crees que yo con este cuerpo que tiene, no tengo que hacerte hechizo a ti, hombre. Me echaste una vaina porque la tía mía no se equivoca. ¿Y por qué ella no te lo quita si ella sabe tanto? Ahora, lo que yo tengo que ver, lo que yo no sé, que si es obligado que yo tengo que estar contigo. Pero mírame, mírame, tú no me estás viendo. ¿Tú crees que yo tengo a ti que echaste brujería? Pero está bien, si tú estás tan buena. ¿Para qué? Pero está bien. ¿Tú estás buena? ¿Tú no gustas? Yo me voy de aquí. ¿Tú no ves cómo tú estás? Ese es tu problema que tú crees que está acabando. Te voy a decir algo. Si tú estás tan buena, ¿por qué tú me quieres amarrar a mí atento a brujería del diablo? ¿Quién te lo dijo eso? Pero está bien, la tía mía no se equivoca. Victoria. La tía tuya está equivocada, tu tía está excepcionada, igual que tú conmigo. Una pregunta. Hace tres meses te suelta en banda. ¿En algún momento? ¿Usted sabe algo? Yo y ella terminamos hace tres meses. Y a los dos o tres días ella se embaló para San Juan. Yo no sé. ¿Está bien que busque una mujer en San Juan que no es de San Juan? Hay muchas cosas. Es turismo interno probablemente. Es turismo del diablo. Esa mujer, ¿qué es turismo ni turismo? Esa mujer sabe qué es lo que es turismo. ¿En algún momento tú le viste a ella indicios como de brujería o simplemente? Claro, esa mujer siempre tiene un viaje santo y velón y desgracia y vela y desgracia. Y dice que se está meñando esto aquí. Eso no significa brujería, pero bueno. Yo la verdad sobre ese tema no tengo mucho conocimiento, pero sí te recomendaría. ¿Por qué ella usa tabaco y desgracia y que pañuelos rojos y vainas y refrescos rojos? ¿Y para qué diablo es? Y dice que tiene que ir a cementerio a llevar qué sé yo qué, qué sé yo, velones. ¿Quién diablo te murió a ti? Eso son creencias de la gente, eso es cosa cultural. Pero sí te recomendaría que primero, mira, la brujería en sí son cosas de religión y creencia de la gente. Eso en verdad ni siquiera tiene fundamentos psicológicos. Lo que sí yo te recomendaría es que visites un urólogo. Primero, tú visitas el urólogo, te dice si lo tuyo es fisiológico o es mental y a partir de ahí vemos qué se hace. Pero la brujería, los pleitos no van a solucionar nada, la verdad. Ella sabe de lo que me está pasando a mí. Se lo digo yo como que no me pare de aquí. Ella sabe de lo que me está pasando. Pero un urólogo también nos puede decir qué está pasando. El urólogo no tiene que ver con vaina de brujería ni de tumbar miembro. ¿Cómo que no? Ella debe de saber de eso. Sí, el urólogo, de hecho, lo que a ellos le competes justamente es eso. Vamos a hacer algo. Tú vas a ir donde un urólogo que te voy a recomendar. Y en un plazo de unos 15 días, cuando él te dé los resultados, tú vuelves donde mí y vemos qué pasó. De verdad, los pleitos no solucionan nada. Y eso, ¿qué te pasa? Es normal. La difusión eréctil es una de las tres difusiones sexuales de las cuales los hombres más sufrimos. Está la precoz, la difusión eréctil y la eyaculación tal día, que es cuando los hombres duran mucho para eyacular. Es normal. En algún momento de la vida, todos los hombres vamos a pasar por esa. ¿Usted sabe por qué yo no he matado a esa mujer? No, no hay que llegar a esos puntos. Yo volví a caer por eso. No hay que llegar a esos puntos. No hay que llegar a esos puntos. ¿Qué es un urólogo? No me hable de un urólogo, que el urólogo mío eres tú. No creo. El urólogo eres tú. Tú eres la satánica. Las obsesiones no son buenas. Tú eres la satánica. Cuando viene a ver ya tú no funciona. Y a ti yo te voy a vender en el nombre del diablo. Tú no. En el nombre del diablo. Yo no me estoy riendo. Las obsesiones no son buenas. Llévate de mí. El lunes, si está en tus posibilidades. No hay nada conmigo, que esa mujer yo subo una foto y él mirando a ver quién comentó. Ay, grapí. Grapí mínimo, grapí. Comentando. Yo subo una foto y ella está mirando a ver quién diablo me comentó. Darí y Yankee. Y mandando decir que quién está loca. Ahora tú estás frustrada conmigo. ¿Con quién? Tú me hiciste una desgracia. A mí no se me paran de miedo. Visita a un urólogo para que tú veas que tú vives en la calle viviendo y fumando. Llévate de mí. Maestro, usted tiene una satánica al lado de usted. Sí. Que me reprenda. De hecho, Jesús andaba con gente peor. Fíjate algo. El lunes, si está dentro de tus posibilidades, visita a un urólogo. Y en 15 días, prometo darle seguimiento a tu caso. Y en 15 días. Yo voy a el jurón, güey. No, al urólogo. El jurólogo o el jurón, qué sé yo. En 15 días, tú vuelves y vemos qué se puede hacer. Y se te da seguimiento y se soluciona el tema. La violencia no lleva a ninguna parte. Si yo no tengo resultados, yo voy a ver dónde yo salgo a un brujo que me quite esa mierda. Porque yo necesito tener relación. Sí, sí, es comprensible. Yo tengo más de dos meses que yo no estoy con una mujer por vergüenza. Bueno, es comprensible. De hecho, la mejor decisión, la obtinencia es muy buena. Pero es lo mejor que se puede hacer. En 15 días, prometo darte seguimiento y vemos cómo solucionamos el tema. Por lo que yo entiendo que por hoy no tenemos más nada que hacer. Y la verdad, no es muy bueno el tema. La violencia, el manejo que ustedes le han dado no ha sido la mejor. La violencia no lleva a ninguna parte. De hecho, qué bueno que ustedes se separaron porque se ve que no se llevábamos tan bien. Y tú es más buena de que lo deje. Bueno. Claro, está buena. Sí, para meterte en un tanque de agua con la cabeza para abajo. La violencia no es muy buena. Pero bueno, nosotros hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy. Recuerden muy bien darle me gusta y comentar el video porque la próxima semana, el día 14 me parece, se van a imprimir los comentarios para sacar los ganadores del iPhone y de un Apple Watch. Así que suelte y nos vemos en el próximo capítulo.